El Partido Popular Buenos días. Una clara referencia a quien va a votar que no, a quien está anunciando que va a votar que no, entre ellos el Partido Popular. Feijó ha dicho que no va a salvar a Sánchez, insisto, no se trata de salvar a Sánchez, se trata de ayudar a los ciudadanos en momentos de crisis con una guerra de Ucrania, con una guerra, como estamos viendo en Gaza, donde tenemos consecuencias directas a los ciudadanos en nuestro país y lo que estamos poniendo son medidas que puedan paliar ese sufrimiento que padecen muchos ciudadanos en nuestro país. Y evidentemente con Junts seguiremos hablando con el Partido Popular y con todas las fuerzas que quieran sumarse a apoyar estas medidas hasta el último minuto. No descartamos quitar los decretos, queremos llevarlos a la votación. No se descarta en ningún momento. Insisto, nosotros vamos a hablar con todas las fuerzas políticas, con Junts, para intentar sacar estos decretos. Pues están siendo, iban a ser de aquí hasta el miércoles y si hay algún tipo de acuerdo, será público. Evidentemente ahora son muchas las referencias y conversaciones que podemos tener, pero insisto, cuando lleguemos a un acuerdo, si lo llegamos, no tengáis ninguna duda que será público. Los partidos que no lo quieran apoyar tendrán que decir a los ciudadanos de nuestro país, a esos 12 millones de pensionistas, que no quieren que se les revalorice la pensión un 3,8%. Y en esa votación, pues van a tener ocasión de decirlo. Y más allá, insisto, vamos a seguir hablando con Junts de aquí hasta el miércoles. Pues nos tendrán que poner encima de la mesa otras cosas que ellos quieran y, insisto, pues cuando, si alguna de esas que nos pongan encima de la mesa aceptamos, las haremos públicas. Las reuniones con las fuerzas políticas están siendo y siguen siendo, van a ser muy habituales, tanto con Esquerra como con Junts. Habéis visto que yo la semana pasada me reuní con Junts y esta semana, hoy mismo o mañana, pues tendremos reuniones. No hace falta muchas veces que sean presencial, sino simplemente por videoconferencia podemos tener reuniones. Entonces, yo lo que invitaría es que lo tomen como algo normal, que el Partido Socialista se pueda reunir y pueda hablar con otras formaciones políticas como Esquerra, Junts o cualquier otra formación política. Van a ser muchas las conversaciones, las reuniones y esto entra dentro de la normalidad política de poder hablar con fuerzas diferentes.